Muy buenas chavales, atentos a lo que está pasando en la despedida final de Caritina Goyanes Ya no solamente tenemos imágenes de la familia, sino también Mario Eugenia Yahweh ha estado... Bueno, como os digo, ya de noche hablaremos más de todo esto A las 9 y 20 tendremos el directo, pero quería enseñaros también la imagen de... Las primeras imágenes de la familia Es una imagen de desolación, la de la hermana, la de la madre La de los críos Totalmente destrozados, el marido Qué mala baba ayer Pilar Vidal Que por cierto ha pedido ya disculpas públicas Y dice que lo estaba haciendo muy mal Es que ¿a quién se le ocurre lo de ayer? Yo, para mí, para mí que le han dado un toque en el programa En plan, chica, para calle Porque si no, ¿a qué vas a pedir disculpas a estas alturas? Y encima sin comentarlo bien Sin decir que eso ya lo tenían superado y que lo iba a reconocer Que yo de verdad me he quedado loco, ¿no? Bueno, solo hay estas dos imágenes de momento Pero son devastadoras, devastadoras Comentad, opinad, suscribiros Gracias de corazón Seguiremos informando a lo largo del día Y de noche directo es 9 y 20 Muy triste todo esto